¿Me podréis llevar? Sí, te voy a llevar. Buenas. Hola. Buenas, agente Corripio. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Con quién tengo el placer? Soy Maya, la directora del FBI. Ya he hablado contigo esta mañana. Me parece muy feo que después de yo haberte llamado no me estés reconociendo ahora mismo. Perdón, lo que pasa es que cuando me llaman en anónimo, aparte de que el teléfono y tal... Discúlpeme. Vale. He estado viendo tu trabajo por las cámaras de laboratorio de aquí, de la sede. De antemano me gustaría decirte si he hecho algo mal. Pido disculpas, no conozco muy bien la... No, no. Todo lo contrario. Me parece muy interesante. Te vas a encontrar dentro de un rato por las instalaciones. Sí, pero si no es prudente, pues no voy. No, no. Todo lo contrario. Quiero que vengas y cuando estés, por favor, avísale a Portería que me avisen así bajo de mi despacho para ver un poco tu trabajo. Vale. Vale. Vale, pues sin problema. Vale. Me parece muy interesante. Estaría bueno que tengamos a alguien como tú por aquí, y así de paso instruyes a mis agentes. Sí, he hablado con la gente M. Para mí sería un placer instruirles y ayudarles en lo que necesiten. No sé quién es esa señorita, pero bueno, me sirve. Te veo luego por aquí, Corripio. Vale. No, por aquí, caballero. Todo bien. No comí. 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 Vaya por Dios. Let me take you out on a take. Let me take you out on a take. Gonna be at least ten minutes late, but I swear. I'm on my way. I'm on my way. Muy bien. Vamos Brasil. 先. Bye. Let's go. Vamos Brasil. Coincón. Brasil. metal. Dazura. tú pudiste ser mi coche de día a día bonito coche puedes ver a la ventana de ahí y dime qué es lo que ves qué ves qué es lo que ves desde esa ventana es donde maya lo controla todo siempre pero vamos a ver coño y eso veo que me está sacando desgraciado este que el problema de coño dile que baje que nos quitamos la camisa que nos bajamos la tropa zaroso desgraciado está faltando el respeto al subdirector otis que no que esté hablando con mi subconsciente hombre a vale vale mira qué bonita cómo se ve mira la esa mujer desempeña bien su trabajo es como el ojo de mordor es el ojo de dios es el ojo que todo lo ve es como es que se llama heimdall sabes quién es heimdall no no hablo portugués te falta marvel pa no hablo portugués lo siento pues nada corripio que tenga una bonita noche y buen servicio dile a su majestad que deseo que tengáis muy buena noche se lo diré se lo diré volveré por ti mierda puta madre nos vamos a pie me cago en dios no puedo no yo estaba ahí adentro yo no he hecho nada no te rayes maya les mando este coche para hay que me está viendo sin camiseta dios mío señor jesús y bueno muchas gracias igualmente corripio en servicio te agarro coño desgraciado zaroso tu maldita madre hue puta zaroso coño desgraciado ojalá te rompen dos a zaroso seré tu jefe cabrón otra me pareció de hijo de la gran puta no te amo no te vayas no te vayas no te vayas que esta esta ponchada toma toma ahí tienes me había olvidado de darte las llaves buena noche descansa ahora tengo yo el puto coche ponchao es que de verdad esto es un puto mermel de verdad nada de la historia se pincho no 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 se pincho